Cinco personas murieron y otras tres resultaron lesionadas tras un enfrentamiento entre policías y presuntos sicarios cerca de la mexicana Cancún. El incidente ocurrió poco antes de las 9 de la noche del viernes, cuando un grupo de personas armadas ingresó a un local anexo a un restaurante en Benito Juárez, a unos 16 kilómetros de la zona hotelera de Cancún. Entraron al lugar abriendo fuego contra quienes estaban dentro. De los cinco fallecidos, uno es agente de la Policía Ministerial y las otras cuatro personas aparentemente trabajaban en el local, según la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Un comandante de policía también resultó herido. Cancún y otros balnearios vecinos, como Playa del Carmen y Tulum, son visitados cada año por millones de turistas de todo el mundo, sobre todo procedentes de Estados Unidos y Europa. Desde inicios del año pasado, el Estado ha registrado un notorio incremento de la violencia, generado por choques entre organizaciones criminales que se disputan el negocio del comercio de drogas en la zona.